Muy bien, nos vinimos en esta linda tarde aquí a La Diagonal, porque bueno, se está armando, estamos en los primeros minutos, en la primera horita, donde se está armando. Bueno, ustedes los protagonistas nos van a contar de qué se trata, obviamente está presente el director de Cultura, César Larroa. Bueno, sí, muy buenas tardes. Como bien decís, los primeros momentos de esta jornada de talleres de Cultura en Espacio Público, estamos hoy en el Parque de La Diagonal, con la propuesta de tango y folclore con Gulmar Acosta, las chicas con Artes Plásticas, y está el taller de danzas también con Sofi Manchieri. Nada, está abierto para que todas las personas que quieran participar se sumen y conozcan la actividad también quienes no la conocen. Bueno, ¿se va a repetir esto en el transcurso, digo, o es la primera vez que lo hacen? ¿Piensan hacerlo otra vez? La idea es empezar a salir al espacio público, acercar la propuesta de los talleres de la Casa de la Cultura a todas las personas que quieran y las personas que estén en el espacio público, entonces allí vamos para mostrar las propuestas que tenemos y que de esa forma quienes quieran sumarse a cada una de las actividades puedan hacerlo. Exacto. Bueno, una buena oportunidad también para conocer lo que se está haciendo también desde adentro de la Casa de la Cultura, digo, profe de tango, nos va a contar un poquito qué va a presentar en el día de hoy y también que nos cuente un poquito qué está haciendo y qué días y horarios tienen las clases en la Casa de la Cultura. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que las clases que hacemos en este momento, yo voy a hacer una clase abierta con una introducción al tango para todos aquellos que quieran arrimarse a esta propuesta y que ven el tango desde un lugar diferente a lo que se veía el tango de la Guardia Vieja, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Que todos, todos, absolutamente todos, tanto grandes como chicos puedan iniciarse en esto para seguir manteniendo lo nuestro, un poco lo que es cultura, referentemente en mi caso particular, lo que es al tango y al folclore. Y dictamos clases en la Escuela Mima de Cultura, yo estoy todos los martes, desde las 20.30 y hasta las 22, totalmente gratuito, es el trabajo que genero. Así que bueno, invito a todos aquellos que se quieran acercar a disfrutar un rato, a estar entre amigos, como siempre digo, se pone un poco de música, cada uno interpreta como quiere, como puede y como le salga, y desde ahí nace después la impronta mía en ayudarlos a dar un movimiento más ya metidos de lleno en lo que se respecta al tango mismo. Perfecto, bueno, nos encanta. Y también obviamente no puede faltar algo de más cultura, más arte, que también es importante. Sí, buenas tardes. Nosotros estamos acá con el taller de plástica. Mi nombre es Erika, la otra seña es Eliana. Y bueno, la propuesta de hoy es dibujar con tizas y también trajimos los atriles, con témpera, que a los nenes les encanta y bueno, sí, es una de las actividades que más les gusta. Vemos muchos chicos, ¿no es cierto? Sí, sí. Por suerte vinieron todos y igual está abierto, aparte de los talleres, abierto a la comunidad, a todo aquel que quiera sumarse a dibujar y a pintar, están todos invitados. Y les contamos con Erika que tenemos un primer turno de los más chiquitos, que empezarían de la edad de 4 años hasta 6, y el segundo turno que irían de 7 años en adelante. ¿Esto dónde lo dan? Esto lo damos en la Casa de la Cultura, todos los miércoles de 6 a 8. Sí, entre 6 y 8 y media están divididos los dos turnos. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, chicas, felicitaciones y me gusta esto, ¿no? Que salgan afuera, que también es lindo ver cómo trabajan. Esperemos entonces que se vuelva a repetir y sobre todo porque, bueno, los acompañó muchísimo el clima el día de hoy. Chicos, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, estén atentos en las redes sociales, en Cultura Salto, tanto en Instagram como en Facebook, o se acercan a Sarmiento 126, se comunican por las vías habituales y les vamos a brindar la información que necesiten de cada uno de los talleres y de todas las actividades que llevamos adelante. Bien, muchas gracias.